Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero, cuando me preguntan cuál es la diferencia económica entre la propuesta del gobierno, los empresarios y la propuesta del movimiento social, es que el movimiento social pone como eje central del quehacer de la seguridad social a los seres humanos. No el negocio, no la ganancia. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Se trata de garantizar el derecho a la seguridad social, que nuestro país está dirigido a través de una institucionalidad que se llama Caja del Seguro Social en el sentido del programa de enfermedad y maternidad, del programa de riesgos profesionales, del programa de invalidez, vejez y muerte y del programa de administración. Algo que niega la supuesta mesa que el movimiento social ha considerado, que no es una mesa de conversación, sino que tiene el carácter de mesa de conversa, porque no hay una metodología que permita a quienes participan efectivamente hacer un proceso de discusión en términos de metodología, de facilitadores, del contenido, del proyecto y del proceso. No permite establecer quién define y cómo se define, es decir, los consensos, y llama a que se presenten proyectos viables y quién define la viabilidad de los proyectos. Cuando usted evalúa un proyecto, habla de las posibilidades de que sea factible y de que sea viable. Y la factibilidad siempre tiene un carácter social que quiere ser negado en el proceso que se ha establecido. Esto es parte de la discusión del malestar que tienen las organizaciones que representan al movimiento social. Al igual que en el 2005, comienza a establecerse una discusión en donde pareciera ser que el problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte es exclusivamente un problema financiero actuarial. Y por ende hacen una división de cómo abordar el tema. Y yo creo que ahí viene el primer error. El primer punto que debe establecerse es hacia dónde vamos. Si esta es una sociedad que está en un periodo de transición y cuya edad promedio tiende a ser cada vez mayor y que hay una proyección de envejecimiento de nuestra población, estamos condenando a esa población adulta mayor a la precariedad, a la pobreza. Y hoy hay que tenerlo claro que el 45% de los pensionados viven en condiciones de pobreza. El 60% tiene pensiones de 600 dólares y menos. Entonces, con este denominado proyecto que presenta la patronal, en términos de cuentas individuales en todas partes del mundo, ha significado menor cobertura y menor pensión. Si con 60% de la tasa básica de reemplazo hoy se vive en pobreza, nos están proponiendo 37% y menos. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Y lo que se ha hecho a nivel de América Latina es retornar al sistema de reparto precisamente por las inconsistencias. Pero además, cuando en Panamá se impuso la ley 51, nosotros en ese momento señalamos las inconsistencias técnicas de una propuesta que estaba dirigida a privatizar fondos, hacer recaer sobre la clase trabajadora, el costo de los desmanes administrativos que se ha gestado gobierno tras gobierno, administración de la caja del seguro social tras administración, en donde no se pone el énfasis en la causa del problema. Y cierro aquí esta primera parte. Resolver el tema de la caja del seguro social, y ahí apunta la propuesta del movimiento social, significa discutir, analizar y atender las causas. El modelo económico que rige en este país, un modelo concentrador, en pocas actividades, en pocas regiones del país, y concentrado en pocas manos. Segunda causa, que es una de las causas fundamentales y que la OIT ha hecho énfasis en ese tema, es el tema del mercado laboral. Si en Panamá, casi el 60% se incorporamos al sector agrícola, está en informalidad laboral, y los salarios son de hambre, el futuro de la caja del seguro social se ve afectado, porque su principal fuente de ingreso son las cuotas, a salarios bajos, pensiones de hambre. Y el tercer elemento, que el señor José Raúl Mulino dijo, que va a quedar en una sanción moral, son los abusos que se han cometido contra la caja del seguro social, los robos, los desmanes, las cuotas que se nos descuentan a los trabajadores, pero que la patronal, véase, empresa privada y gobierno, no entregan a la caja del seguro social. Y eso está afectando el funcionamiento, no solamente del programa de invalidez, vejez y muerte, sino también del programa de enfermedad y maternidad. Y esos son los correctivos, esos son los puntos que no se quieren atender, y por eso dicen, no vamos a hacer historia. Caramba, cualquiera que planifica, y se supone que estamos haciendo una visión hacia futuro, sabe que para planificar, para determinar el futuro, yo tengo que comenzar con una evaluación, del pasado, el presente, para luego proyectar futuro. Eso lo tiene en la propuesta del movimiento social, que consiste en retornar al sistema solidario. Se puede hacer, lo han hecho casi todos los países, que se fueron a las cuentas individuales. Tenemos que establecer y garantizar el carácter público y solidario de la Caja del Seguro Social. Con respecto a eso. Estamos planteando reviviar las pensiones, son pensiones de hambre. Con respecto a eso, profesora. Y aquí el sector es privilegiado, la fuerza pública, se va, los comisionados, con su último salario. Y por qué el resto, los panameños no. Claro. Hay una discusión que tenemos que generar. Profesora, para que no se me pase, y algo que usted mencionó, el actualmente, quien se jubila, se jubila con el 60% de su salario. ¿Eso es correcto? Según la ley actual. El 60% del promedio de los 10 últimos años de salario. A eso se le llama la tasa básica de reemplazo. Así es. Usted me indica que la propuesta de la empresa privada reduce eso al 37%. ¿Es eso exacto? La propuesta de Conecta, perdón, la propuesta del Fondo Monetario Internacional habla de 37%. Algunos sectores empresariales han hablado de 40%. En la lógica de lo que han sido las cuentas individuales a nivel de América Latina e incluso de Europa, las tasas básicas de reemplazo rondan 30% y en algunos países incluso es menor. Este es el dilema que nos enfrenta en las llamadas cuentas individuales en las cuales no quieren decir que hay tres pilares. Y yo quiero hacer una observación que en el pilar donde quieren colocar automáticamente a la mayoría ingrese, similar a lo que hicieron con las mixtas, ellos reconocen que las pensiones pueden ser inferiores a los 255 dólares y ya hablan de una contribución, perdón, de una valoración no contributiva que habría que darle que podría llegar hasta los 120. Es decir, se reconoce lo que ha pasado en el conjunto del mundo, que las pensiones son de hambre, que no permiten garantizar la vida digna de la población en su edad adulta mayor después que generó riqueza y quieren someter a Panamá y a los panameños y panameñas a ese dilema. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? En un evento que se realizó el sábado yo decía esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Sí. Y en este país combinamos a cada vez más a mayor concentración de riqueza y eso tiene un momento en donde la población ha dicho no estamos dispuestos a seguir cargando porque aquí se dice que todos tenemos que poner que todos tenemos que sacar dinero aquí lo único que han puesto en cada reforma que se le ha hecho a la institución a la caja de seguro social son los trabajadores se le eliminó las pensiones especiales la jubilación anticipada que se llama se puso edad a la madre para poder ser beneficiaria se ha aumentado la edad la densidad las cuotas se ha planteado cada vez más años para el cálculo de los años promedios es decir y las pensiones han ido disminuyendo por el otro lado el sector empresarial ha recibido fondos los fondos que tienen que ver con la colocación de las reservas que tienen los programas se le ha permitido tercerización que el Banco Mundial ha sido claro eso es una forma de privatización hoy el nuevo director que va a entrar porque no es director en ejercicio todavía ya habló de tercerizar los inventarios ya habló de una unificación presupuestaria minsa caja es decir lo que hay es una estructura cuando preguntaban las hojas de ruta es una hoja de ruta a privatizar hacerse de los recursos en la caja del seguro social y la OIT ha hecho una proyección de cómo estaría en la reserva estamos hablando de miles de millones de dólares que quieren ser traspasados para la gestión desde la esfera pública y las cuentas individuales a las que están llamando nos hacen un ejercicio que dice usted puede optar por lo público o por lo privado cada administrador de fondos de pensiones y por ejemplo pongo el caso de Colombia cobraba 25.9% por gestionar el recurso es decir una relación onerosa al trabajador y la pensión que se recibe es de indefensión y es indeterminada en función de que pesa la relación en un momento determinado de lo que pasa en la estructura financiera a nivel mundial profesora en el proyecto que tengo en mis manos noto que se eliminan por completo tres tres secciones todo lo que tiene que ver con el sistema mixto la sección 9 las 10 la 11 son como 18 o 20 artículos se elimina por completo si se compara con la ley actual 51 ustedes consideran que eso hay que desaparecerlo del régimen legal panameño plantean pasar a tres pilares el segundo pilar que va a ser el fuerte los que están actualmente las mujeres desde 45 hasta 54 tendrían la opción de irse a la individual el resto termina en lo mixto y todo el que ingrese va directamente al segundo pilar a ese que llaman contributivo obligatorio y del cual efectivamente se está planteando que vamos a tener que recibir contribuciones relaciones desde el estado que es lo otro importante que hay que señalar donde se aplicó cuentas individuales el estado tuvo que intervenir de una manera importante para garantizar una pensión que permitiera al menos adquirir la canasta de alimentos es decir de dar relaciones no contributivas lo que aquí llaman 120 a los 65 entonces esa es la dinámica que ha imperado en el conjunto de los países de américa latina ha incrementado la participación del estado entregando esas llamadas transferencias para poder subsistir y eso es lo que nosotros estamos señalando que la lógica es una lógica hacia la miseria así como la OIT hoy llama y habla de empleo precario estamos hablando de pensiones menos que precarias de indigencia y eso no puede ser en un país que crece que ha contribuido a la riqueza que tiene todas las capacidades y oportunidades y por eso nosotros hemos hecho además una lista de donde pueden provenir los recursos algo que el estado no señala y que tengo que señalar que al día de hoy tiene una deuda con la caja del seguro social nunca entregó el fondo en el momento que debía ser ni la cantidad del supuesto fondo que iba a apuntalar el programa de invalidez vejez y muerte lo entregaba tardíamente todo eso afecta y por eso es que nosotros hablamos de una crisis provocada profesora aquí también se habla de agregar un capítulo al título 11 y lo voy a leer textual lo que dice aquí en el proyecto de ley de los de los grupos sociales es el artículo 53 para que lo ubique dice la caja de seguro social podrá implementar entre los riesgos a cubrir la debida protección por la desocupación total o parcial de los trabajadores por un tiempo máximo eso si lo ponen de seis meses así como la correspondiente asistencia en favor de quienes queden afectados por merma en sus capacidades productivas eso es algo así como un aporte por desempleo por seis meses a los a los panameños bueno desde conunsi que es una de las propuestas que nosotros planteamos se ha hablado y no de ahora desde hace tiempo y sobre todo en el marco de la pandemia hemos propuesto lo que es el seguro de desempleo que existe en otros países y que tiene el objetivo de permitir o garantizar algún nivel de recurso a esa población que queda y entre comillos porque antes era así momentáneamente desempleada hoy queda desempleada en un periodo extenso para que pueda tener nivel de capacidad adquisitiva ustedes iniciaron con el tema de la tasa de interés en los Estados Unidos y lo hacía decían para fortalecer capacidades de los trabajadores claro porque lo que se ha vivido y se profundizó con la pandemia es una reducción del poder adquisitivo de los salarios entonces esas son las reflexiones el presidente dice no me hablan ni de trabajo ni de salario es el marco de la seguridad social en términos de enfermedad maternidad de riesgos profesionales de invalidez y muerte entonces pareciera ser que hay un divorcio porque hay un proyecto que es el que se quiere llevar y por eso hablan de la impunidad frente a la deuda por eso hablan de que son ellos los que van a definir qué propuesta es viable y cuál no es viable y eso lo que eso es un autoritarismo en un proceso que debe ser de diálogo real que no se está dando el pastora portugal profesora no me quedó muy claro lo que usted explicó sobre el programa de 120 a los 65 no me quedó muy claro si es que va a desaparecer cuál fue su punto de vista y también quisiera saber si económicamente es posible regresar al sistema solidario la caja del seguro social por la última pregunta la propia hoy te ha señalado que el costo de la transición a la cuenta individual es mucho más alta es posible retornar al programa de solidario de reparto definido si hay que asumir una relación donde efectivamente el estado tiene que invertir y por eso yo parto del hecho de qué tipo de sociedad queremos aquí se han definido transferencias millonarias para favorecer a sectores empresariales exclusivísimos porque no se puede hacer y hemos determinado que además de ese fondo que se supone se mantiene hasta el 160 tiene que haber un fondo permanente que fortalezca la seguridad social para tener una población y una sociedad que vive en dignidad sobre lo de los 120 a los 65 uno de los pilares que se está proponiendo por parte del sector empresarial es lo que llaman las pensiones no contributivas es la especie de lo que hoy llamamos 120 a los 65 aquellas personas que aún cuando trabajaron no se les llevó sus cuotas y no lograron establecer la cantidad de densidad que hoy está en 240 para jubilarse las personas que por periodos y periodos reiterativos se mantuvieron buscando empleo y el mercado laboral que ha contraído la cantidad de generación de empleo de nuevo fuente no logra pensionarse entonces allí se tiene un referente que están planteando que sea una gestión dice directa desde la caja del seguro social a lo cual el estado deberá seguir contribuyendo generando los recursos pero están planteando además que en el segundo pilar que es el contributivo obligatorio las pensiones van a ser precarias y señalan que va a haber quizás la necesidad de otorgar una relación adicional no contributiva que puede llegar hasta los 120 eso significa pensiones menores de 400 dólares y allí va a estar el grueso de la población hoy el salario promedio es 750 balboas y que está impactado por aquellos 2.9% que reciben más de 3 mil que no es la mayoría y la mayoría va a estar en prevenciones precarias y allí se está planteando sumarle algo no contributivo como se ha hecho en otros países fíjense en países como Uruguay para que las personas retornaran al programa solidario incluso se dieron una serie de beneficios y se planteó subir la tasa el porcentaje por cada año adicional que era de .85 a 1.50 en Panamá es 1.25 es decir tienen un porcentaje mayor que el panameño y yo quiero aclarar algo se habla mucho de la expectativa de vida el referente es la expectativa de vida al momento de pensionarse y nos quieren condenar a que si vivimos mucho tenemos que vivir en miseria en hambre en no satisfacción de las necesidades fundamentales de vida no toda la población tiene la misma oportunidad y probabilidad de vivir la cantidad de años que está proyectada pero mi pregunta siempre ha sido si el vivir dignamente si el vivir después que nos pensionamos es un pecado y de allí que hemos hablado que la filosofía de estas reformas son una filosofía de trabaje más pague más pobre menos y muérase rápido bajo la lógica neoliberal empresarial y de los gobiernos la única forma de hacer factible estos programas es que usted se muera rápido del trabajo a la tumba aquí ustedes en el proyecto de los grupos sociales hablan de que aquel patronal que retenga las cuotas de los obreros no las pague al seguro sería sancionado con una pena de 5 a 8 años trato de buscar porque eso es una modificación al artículo 195D de la ley actual pero no encuentro ese artículo en la ley actual que hable de sanciones a quienes no paguen la cuota obrero patronal al seguro social en la ley 51 se estableció como una infracción un delito y eso se debería corresponder entonces con las normativas indudablemente quien retiene ilegalmente una cuota está cometiendo un delito y debe ser penalizado ese ha sido el planteamiento que hemos hecho desde el 2005 que a pesar de que algo se introdujo en la ley 51 nunca se ha cumplido nadie ha ido a precio cuando dicen el elemento es la sanción moral pero por esa sanción moral en este país han muerto panameños y panameñas que no han podido tener la atención adecuada y oportuna en el momento de la enfermedad doctora de donde saldrá la plata para todas las propuestas de los grupos sociales esto del ese tipo de pago por desempleo el aumento anual de los bonos el aumento anual y cada dos años de las pensiones hay que evaluarlas y subirlas actualmente creo que es de cinco años cada cinco años se revisan ustedes dicen que debe ser cada dos de donde saldrá el dinero para hacer todo esto bueno yo creo que el aumento de 10 dólares cada si no es aumento ni siquiera es auguste ni siquiera cubre el incremento del índice de precios al consumidor entonces no le llamemos como no es no es aumento en otros países eso se establece como indexación salarial e indexación a las pensiones que es un incremento automático producto del aumento generalizado de los precios para no perder poder adquisitivo de donde saldrán los recursos hay varias fuentes nosotros hemos planteado y lo estoy planteando desde la propuesta de CONUSI hemos planteado fondos concretos de donde debe provenir el financiamiento esa propuesta adicional ese fondo permanente del excedente canalero y ahí lo hemos propuesto hemos planteado que se haga efectivo lo de la fibra óptica que está en la ley 51 y a ningún gobierno después de eso le ha dado ni ha tenido el interés de hacerlo efectivo hemos planteado un impuesto a las ganancias por encima de un monto eso existe en otros países hemos señalado como base de esta valoración la contribución también a partir de lo que son las empresas que se colocan en nuestros países estamos planteando que una de las fuentes de financiamiento también tiene que ser el incrementar las posibilidades de la gestión productiva en nuestro país que genera empleo y genera salario y por ende cuota es decir tenemos más de 10 fuentes de financiamiento que pueden ser y que deben ser colocadas al servicio de la sociedad y esto los gobiernos pasan la mirada por otro lado para no entrar en algo que se debería establecer como criterio fundamental para IBM y en el caso de enfermedad y maternidad hay que acabar con lo que aquí ha sido denunciado las mafias farmacéuticas los privilegios que se le dan en las compras a lo que son los laboratorios clínicas hospitales privados tenemos que ordenar el problema no es solo de gestión como se quiere ver pero la gestión es uno de los elementos que tenemos que corregir que tenemos que señalar y por eso tenemos que decirlo con nombre propio nos preocupó y así lo hicimos saber cuando es nombrado en la forma como fue nombrada polémica el nuevo director de la caja del seguro social responsable del 2005 como él mismo lo ha hecho saber en términos de lo que fue el planteamiento técnico un planteamiento técnico que hoy dice la OIT fue un error en la forma en que se estableció y proviene de los sectores de las aseguradoras es decir y ha dicho soy un enamorado de las paramétricas que no la han excluido aumentarnos la edad de jubilación a 65 y de ahí paulatinamente hasta los 70 llevar la densidad de 240 a 300 cuotas según el FMI y según los empresarios hay sectores empresariales que han planteado 360 en un mercado inestable informal y de bajo salario ese es un requisito decía el doctor Valarini y ahí no coincidimos todos nos vamos a pensionar la probabilidad con este tipo de paramétricas es que hay una gran parte de la población que no va a tener la oportunidad de pensionarse y eso es peligroso antes de la pregunta quieren aumentar si antes de la pregunta de Pastora Portugal que podría ser la pregunta final si Polanco no tiene una este déjeme aclarar algo el proyecto que tengo en mi mano que fue entregado aquí el arzobispado de Panamá por Conato es distinto es otro al de Conusi son dos proyectos de la clase social hay varios proyectos del movimiento social coincidimos en algunos elementos estamos trabajando en su unificación el de Conusi se llama el rompecabezas de la seguridad social ahí está la propuesta de manera integral para el programa de administración para el programa de riesgos profesionales para el programa de enfermedad y maternidad y para el programa de invalidez vejez y muerte con su fuente de financiamiento coincidimos en los temas centrales y hemos estado en un proceso de coordinación con el movimiento social para unificarlo en una sola propuesta que dé pie a salvar la caja del seguro social de manera real y a favor de la sociedad panameña de los trabajadores y no a favor de un grupo minúsculo que pretende su privatización esta unificación será para presentarla el lunes profesora presente y es en lo que se está trabajando desde el movimiento social que se ha estado reuniendo toda la semana se va a presentar el lunes esta unificación este proyecto unificado estamos trabajando en ello se van a presentar los proyectos pero indudablemente hay coincidencias en algunos puntos medulares uno defender la caja del seguro social eso significa que la caja del seguro social es una institución de seguridad social es una institución que se rige por el principio de solidaridad una institución autónoma que hoy esa autonomía está siendo irrespetada por el gobierno y eso hay que decirlo claro y alto coincidimos en que no es posible que la carga esté en la clase trabajadora y por ende hemos rechazado las cuentas individuales y las paramétricas estamos unificando algunos elementos y criterios en términos de cómo financiarlo financiar el proceso ampliar estos planteamientos que tenemos uno y otro sector entonces es el escenario que hoy brinda la caja perdón el tema de la seguridad social y de la caja del seguro social en nuestro país dos preguntas finales tú no tienes así adelante pastora profesora quisiera saber en cuanto a las personas que trabajan de manera informal dentro de las propuestas que ustedes elaboraron o van a seguir elaborando hay alguna que les permita a ellos aportar sus cuotas a que les facilite aportar sus cuotas mejor dicho fíjate hay un 17% de los informales que están en el sector formal eso no tiene razón de ser ahí planteamos que hay que formalizar y indudablemente hay que incorporar al sector informal a la seguridad social y una de las propuestas que hemos dicho puede ser que hasta tanto no se logre la subformalización permanente el estado debe aportar la parte patronal para que ellos puedan tener acceso al seguro hoy cuánto en la población informal estamos diciendo casi el 60% de cada 100 personas en edad y capacidad para trabajar 60 están fuera de la formalidad que clase de sociedad estamos teniendo y aquí se habla mucho pero aquí el sector no se está como economía en esta lógica neoliberal generando nuevos puestos de trabajo Rubén Polanco entonces por eso si queremos ver el tema del seguro tenemos que verlo en su integralidad claro bien gracias profesora gracias profesora la participación bastante extensa y muy y muy completa de la profesora Maribel Gordón ella es economista miembro del del gremio obrero de los movimientos sociales puede que haya cantidad de personas que no convulguen con la manera de pensar de la profesora y de estos grupos pero están allí tienen algo que aportar tienen algo que decir y hay que escuchar creo que si tú te cierras y no escuchas igual le decimos a la clase de social si los movimientos sociales no escuchan y no y se cierran a los demás no vamos a llegar a ningún lado tenemos que sentarnos cambiar figuritas y llegar a un consenso lo importante aquí es el consenso este tema tanto la profesora Gordón como los gremios de trabajadores vienen conversándolo desde hace muchos años también documentado tienen conocimiento de lo que hablan se nos está acabando el programa tenemos todavía una pausa pequeñita y regresamos de inmediato para escena matutina gracias Arsenio por la atención profesora Dios la bendiga gracias por estar con nosotros por su tiempo y por venir bien preparada gracias por la invitación ya volvemos a zona 8 tertulias y más tenemos una jornada el 21 a nivel nacional en todas las provincias discutiendo este tema que es un tema que no es nuevo ya volvemos a zona 8 tertulias y más gracias